Bueno Ricardo, lo voy a invitar y le voy a mostrar un video donde en mi memoria uno de los grandes eventos a los que yo he tenido la oportunidad de asistir ferias en los Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana, Colombia fue el Spectrum 2004. Ese Spectrum me marcó mucho porque ahí fue donde se lanzó, se catapultó la idea que veníamos trabajando de una página en internet para empezar a mostrar al mundo los caballos y debido a la cantidad de contenido que trajimos de este evento del Spectrum Internacional 2004 en Kissimmee, Florida, fue donde ya a punto de lágrimas me tecnifique y aprendí a hacer videos para montar en YouTube. Y hombre, este Spectrum me recuerda que, perdón, recuerdo que llegó otro momento de la Virginia a la casa de Arturo Nieves, llegó Joyero III, David Díaz, llegó con aquel monstruo, llegó la Luciérnaga de San Fernando que ya usted mencionó la semana pasada que le ganó a la Maraquita, estando la Maraquita en su plenitud, vimos el caballo que usted exportó de Colombia a Marcapasos y vimos la porcelana de la sierra que también fue suya y hicimos un compendio de ejemplares de ese Spectrum que son históricos, imponentes de la libertad. O sea que para mí ese Spectrum marcó mi vida y es el antes y el después del caballo colombiano porque fue donde tuvimos la oportunidad ya, como lo dije anteriormente, la idea de que traíamos de mostrar el caballo colombiano al mundo a través del internet se nos dio la oportunidad y nos lanzamos. A usted, todas estas ferias que ha visto en su vida, ¿cuál tiene en su memoria que lo haya marcado? Uy, Carlos, qué buena pregunta esa. Usted ha visto bastantes. He visto bastantes o menos, yo creo que a mí me han marcado muchas ferias, muchas, muchas. O sea, yo creo, Carlos, que la Mundial de Cali fue un evento especial. La Mundial de Medellín fue también un evento muy bueno. Inolvidable, ¿no? Inolvidable. Desafortunadamente la participación de afuera no fue muy nutrida, pero sí fue una feria para la historia, este espectrón del 2004, el espectrón del 2001 también, muy bueno. Si la memoria no me falla, lo ganó Jaranero. Que venían todos los caballos. No sé si el del 2001 o el 2002 lo ganó Jaranero, pero... Jaranero también ganó este espectrón, el del 2004. Sí. Sí, en los caballos. Es posible. Un espectrón realmente excepcional, ese del 2004, Carlos. Es una de las ferias que a uno lo marca. Me marcó la Mundial del 2011 en Puerto Rico. Puerto Rico, claro que sí. Fue madre. El 2013 en Miami, yo creo que es una Mundial que a uno también lo marcó, Carlos, porque creo que se dieron muchas circunstancias. Hombre, lo mismo que pasó en el campeonato de los caballos, esa rechifla, aquella famosa pelea, todo eso lo hace maravilloso. Y recuerdo, Carlos, mucho una Copa Don Q en Puerto Rico. Si la memoria no me falla, en enero del año 2000, si en enero del año 2000, que era la competencia de director de Daguao con la monta de Alberto Sierra y el caballo zonajero montado por Yamil Cruz. Aquello fue una final, Carlos, para alquilar el balcón. Finalmente ganó zonajero y reservado director de Daguao. Y que venían con ese furor de la Mundial de Tampa del... Sí, del 99. Del 99, ¿no? Esa fue también, Carlos, una Mundial maravillosa porque yo creo que es la vez que tal vez más participación ha habido de caballos extranjeros la Mundial del 99. Esa puede decir uno que fue una verdadera Mundial por la participación. Yo creo que de Colombia en Diagonales. Es que mire, en Diagonales estuvo el tango, estuvo Cacique Caramanta, estuvo la caleña, estuvo la yegua Tongo Lele. Al verbió de la Luisa. Al verbió de la Luisa, el caballo Antanas Mocos. O sea, hubo participación. Timonel estuvo una... Estuvo muy nutrida la participación en Diagonales. Y los caballos finos. Ahí no puede decir uno que faltó alguno. Estuvieron todos, que los unos cogearon, que los otros lo que sea. Sí, pero estuvieron todos. Bueno, Ricardo, y este espectro lo da la coincidencia, la casualidad, de que en el programa anterior tú nombraste la competencia de la luciérnaga como hija de Amadeus, cuando estábamos haciendo el segmento de Amadeus. Y nombraste 10 yeguas y varia gente, varios seguidores, me han escrito, me han llamado, de que quisieran ver, sobre todo los muchachos jóvenes, esas yeguas. Y yo les prometí que trataría de buscarlas. Y coincidencialmente encontré este video donde está la luciérnaga de San Fernando. Y la Maraquita. Donde derrota a la Maraquita por primera vez. Usted me mandó ese video esta mañana, Carlos. Y la verdad, sí, ganó la luciérnaga de San Fernando. Y le ganó a la Maraquita. Y viendo el video, sinceramente, con la mano en el corazón, pienso que debió haber ganado a la Maraquita. En el video, no sé si usted miró la reacción de Carmen Cepero, que es una jama de hierro. Y yo recuerdo la protesta de ella como jueza, al ver que los otros jueces habían votado en contra de ella, de la Maraquita. Pero fue también algo apoteósico. Algo apoteósico. Ahí usted se recuerda de que vimos la competencia de arcoiris con el medero. Arcoiris de Capuchino, sí. Ahí estaba montado por Kelly Cox. Caballo de una finura especial. Un caballo muy lindo. Y un caballo que como abuelo materno también está muy consolidado en los Estados Unidos. Un interesantísimo caballo, el arcoiris. Este caballo del que hemos hablado, el caballo amor eterno. El hijo del samaritano. La mamá de ese arcoiris. El abuelo materno del campeón mundial reservado es arcoiris. De Poseidón, de J.H. Ahí tiene usted. Cayó de unos andares impresionantes. La última que es que lo vi, lo vi en la mundial del 2011, Carlos, en Puerto Rico, montado por Luis Mundo, que quedó cuarto puesto. Así fue. Creo que fue la última competencia del caballo. Y va mi saludo a mi compadre Luis Mundo. Sí, bueno, y allá también tuvimos la oportunidad, como yo vimos, vimos la luciérnaga, la maraquita. Ay, perdón, iba a hablar de heredero. Obviamente, caballo supo de más gente importante en la pista y que ya está en Colombia destinado a la reproducción. Bueno, y de todos estos caballos que tuvimos la oportunidad, ¿cuál de ellos recuerda más? ¿Tú vio a Dulcero de la Yaya? A Dulcero de la Yaya, Carlos, un caballo que me llama la atención porque ha sido un caballo muy guerrero. Es que Dulcero estuvo en la pista hasta hace nada. Hasta hace nada. Hasta hace nada. Hasta hace nada y seguía a Dulcero de la Yaya ahí compitiendo. Hasta hace nada estuvo en competencia. Un caballo que es de finales de los años, no, finales, no, un caballo que debe ser modelo 97, 98. De 2000, de la década del 2000. Pero yo creo que este es anteriorcito, sí. O sea, un caballo y hasta hace muy poquito. Criado por Don Manolo Sánchez. Por Don Manolo Sánchez. Nuestro gran amigo Manolo. Sí. También tuvo... La Torcoroma, mire. Una de las yeguas más importantes. Esta llegó a Torcoroma, hija de Vitral. La llegó a los Estados Unidos, mi amigo Gonzalo Hoyos. La llegó a Torcoroma, hija de Vitral. Madre de... No. De importantísimo ejemplar. No alcanzaría a inventar todos los hijos de la Torcoroma. Esta es una de las fundadoras del criadero J.H. De Jimmy Spino. Ajá. De la Torcoroma. De la Torcoroma. Esta yegua era del... Pasó a manos del criadero Los Ángeles. Los Ángeles. Del señor Jorge Redondo. Y estuvo allí mucho tiempo bajo la conducción de Alvin Pérez. Y también tuvo la oportunidad de ver la madrugada de la hacienda. Hablar de la madrugada. Que, si la memoria no me falla, Carlos, es la otra yegua que le ganó a la Maraquita en toda su carrera. Pudo haber sido en un nacional. En un nacional allá. La madrugada con la monta de Jorge Suárez. Sí. Yo qué puedo decir de la madrugada. Esta madrugada es la mamá de la Aurora Chache, ¿cierto? Sí, señor. Nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos. La madrugada de la hacienda, hija de Capitán. Una tremenda yegua y que Jorge Suárez la llevó a unos lugares de privilegio. Esa yegua con la yegua que era de Jorge Estrepo. Sí, la hija de Rey de las Huacas. Que está en el encanto, la fuera de concurso. Sí, que la fuera de concurso. No, ya que está. Esa yegua, se murió Carlos. ¿Ah, sí? Sí, esa yegua se murió este año. Realizaron unas competencias inolvidables. Inolvidables, inolvidables. Bueno, y allá vio también su marcapaso. No, y vi el callo comentario. Ah, comentario de Selecta. Comentario, acuérdese, Carlos. Vea, es que ahí se va acordando una de cosas. Comentario fue uno de los causantes de aquella famosa pelea en Puerto Rico en la Mundial del 2005. Cosas que en estos, que Jorge Suárez en Pedregal y Yamil Cruz en comentario. Yo conocí el callo comentario en los Estados Unidos cuando era de Don Giorgio Valdivieso, que lo montaba Geñito Betancur. Conocí el callo comentario. Y ese callo se fue de menos a más cuando llegó a manos de Yamil. Yamil hizo esa Mundial, que fue una Mundial histórica. Y fue histórica por esas anécdotas, que gracias a Dios ya son temas que pasaron y quedan en el olvido. Pero que fue una... Teníamos en el 2004 de este Spectrum y la Mundial en el 2005. Y pasa ese evento, que fue un suceso mundial, aquella... Aquella, que desbarajó usted en la pista, que lo titulamos Momentos no para recordar. No para recordar, pero hoy vale la pena recordarlo. Porque ya se, pasan de ser hechos un poco malucos en el momento, ya que se convierten en anécdotas con el pasar de los años. Bueno, y también tuve la oportunidad de ver a Marcapasso, que lo llevó... Sí, Marcapasso... Lo llevó usted, ¿no? De Estados Unidos. Sí, Rubén Sierra lo adquirió en Colombia, por intermedio nuestro. Y el caballo fue a los Estados Unidos. Y un callo importantísimo... Padre de Doña Petra de la Sierra. Importantísimo para la reproducción. Este Marcapasso es el hijo de rescate y la... El último hijo de rescate en morir en el universo. Bueno, también vio allá a Todador del Danubio, a Gentiel de la Vitrina, a Imponente de la Libertad. Que vale hablar del Carlos. Yo creo que el comienzo de Imponente de la Libertad, quienes lo vimos empezar... Yo tuve la fortuna de que Fabio Trujillo, cuando trabajaba en la Libertad, una tarde me invitara a verlo por ahí el caballo, por ahí de 25, 26 meses de edad. Carlos, yo no he visto un animal trochadito, pero yo no he visto un animal caminar con esa mecánica y a esa velocidad. Desafortunadamente el caballo nunca pudo entrar bien al paso y no pudo hacer la carrera como todos pensaban. Pero donde ese caballo hubiera caminado al paso, había sido un caballo histórico. Bueno, también tuvo la oportunidad de ver ahí a la Londra de Colombia. Ah, la Londra Artesano, llegó que fue de Colombia, una yegua muy buena. Esa yegua estuvo bajo el manejo de Kelly Cox también, una yegua... ¿Era de ellos? Era de ellos, bien interesante una yegua. Muy bien caminada, mire, nada más ni nada menos que la imagen de Arroyo Maraca. La mejor hija de Capuchino. Otra de las grandes hijas de Capuchino. Sí, sí, semejante... Semejante yegua o no. Llegua o no, 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 no. Esa era una maravilla de yegua. Qué gusto uno recordar estos ejemplares que se le quedarán a uno por siempre en la memoria. La oportunidad de ver una yegua que fue suya, la porcelana de la sierra. Con Gonzalo Sierra, chiquito, estando chiquita la yegua en el criadero de Rubén Sierra en la sierra, fuimos Gonzalo Hoyos y yo a verle, la compramos muy pequeñita. Sí, sí. Bueno, y luego también la yegua profanación. Profanación de la vitrina. Llego a campeona nacional de los Estados Unidos. Esta yegua era el criadero de la vitrina, luego la compró el criadero de Líbano V.O. Y la llevó a los Estados Unidos y allá la compitieron y fue la campeona nacional de ese año. La yegua de unos andares especiales, especiales. Pues Ricardo, creo que... Y vea, no me debe terminar por aquí, el Tornado del Condal, que hizo su paso por Colombia. Recuerden que vino a Colombia y bajo la conducción de Gabrielito Martínez alcanzó a obtener algunos triunfos importantes. Y así, señoras y señores, que es Carlos López con Ricardo Arango en Hablando de Caballos por PasoFinoTV.com. Los invitamos a nuestro próximo segmento.